Nos encontramos en esta tarde aquí en el Comité de la Unión Cívica Radical continuando con las actividades de la recién electa Viviana Tiroli. Fernando Blasevich obviamente nos va a contar no solamente el motivo de esta conferencia, sino bueno, cuáles son las actividades que tienen a continuación. Muy buenas tardes. Sí, hoy recibimos la visita de Viviana. Estuvimos un día bastante atareado, varias reuniones con vecinos para llevar hacia la Cámara de Diputados las inquietudes que tenemos en el salto y también un poco para ponernos al corriente de las actividades de provincia y del distrito con ella. Nos enteramos obviamente que estuvo con el Intendente de Ricardo Alessandro en horas del mediodía y bueno, seguramente alguna de las actividades que han realizado o reuniones la han puesto al tanto de alguna situación o de algo necesario que deba llevar con respecto a nuestra ciudad. Bueno, cuéntenos un poco justamente cuáles son los temas más importantes. Hola, buenas tardes. Estuvimos en primer lugar, nos reunimos con parte del equipo de concejales en el Consejo Deliberante. A cuenta de eso también el Intendente tuvo la gentileza de invitarnos y sumamos también ahí algunas de las inquietudes de lo que estamos trabajando desde provincia y por supuesto nos pusimos a disposición para trabajar en forma conjunta en función de los intereses de la comunidad de Salto. ¿Algo de lo medioambiental es algo que les preocupa o algo de lo que hablaron, ¿verdad? En el transcurso de este día. Sí, estuvimos trabajando en los últimos días en la Cámara de Diputados respecto de algunos temas y alguna situación puntual que ocurrió principalmente en el río La Plata, principalmente en las costas de alguna parte de La Plata, Berizo y Ensenada, pero se extendió a algunas de otras localidades y se insumió preocupación por toda la provincia, lo que es puntualmente un informe realizado por la Universidad de La Plata y un trabajo que se mandó a encargar desde un juzgado contencioso administrativo federal a cuenta de un amparo presentado por un particular que demuestra un alto grado de contaminación de esas costas y que ameritó presentar un pedido de informe respecto de toda la provincia en ese sentido lo que evidenciaba ese informe era que existían elementos tóxicos basados principalmente en elementos orgánicos que había en el agua, producto de residuos arrojados por particulares pero también de residuos cloacales. En ese sentido estamos pidiendo informe respecto de si existe mediciones de impacto ambiental respecto de los efluentes cloacales y también estamos pidiendo informe respecto del estado del tratamiento porque lo que demuestran esos informes es que hay fallas en el tratamiento de esos residuos. En la ciudad de Salto, además de algunas reuniones con instituciones que tuvimos y que vamos a seguir teniendo en el día de hoy, hicimos una visita a la planta depuradora para ver el estado de funcionamiento y realmente en todos los casos lo que se demuestra más allá de la buena voluntad de todas las personas que están a cargo de las tareas es que la infraestructura no es suficiente para las necesidades que se requieren. Hablando de contaminación, en el día de hoy los recientes socios electorales de ustedes, la gente de la coalición cívica, formularon una queja pública en una de las redes sociales sobre el estado de la urbanización, por así decirlo, en Barrio Balaco, con fotos de contaminación, con fotos de instalación eléctrica deficiente y peligrosa, algo que no negamos. Pero lo que es llamativo es que se hace cargo al estado municipal de eso, siendo que el asentamiento, más llamado Villa Corpiño, Barrio La Esperanza, como se ha rebautizado, es un asentamiento en terrenos privados, lo que el municipio poco y nada puede hacer al no pertenecerle a la tierra, no puede incluirla en Banco de Tierra para lograr o gestionar las mejoras de organización necesarias. Nosotros, yo por lo menos, tengo mucho interés en el tema del medio ambiente desde la palabra y desde el Semanario del Pueblo, y me encantaría saber la opinión de ustedes, si ustedes piensan lo mismo, porque al haber estado juntos en una elección y haber tenido un excelente resultado, yo creo que estos temas se debieron haber hablado antes. ¿Y qué van a hacer ustedes para intentar remediar o solucionar ese problema? En la queja de hoy se habla de los efluentes clavacales arrojados al río por el municipio, responsabilizándolo directamente de altísima contaminación, si es así, del arroyo del Burro Muerto, para lo cual se han formulado 150.000 denuncias a OPDES y a donde corresponde. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esto? ¿Cómo lo van a manejar? Voy a responder en principio mi opinión, nuestra opinión respecto a esto, pues le dejo la palabra para que se refieran sobre cuestiones locales a los concejales que tengo a mi lado. Desde nuestro punto de vista, el desarrollo urbanístico es responsabilidad de todos los estados, nacional, provincial y municipal. No puede desoír o no se puede prestar atención a algunas situaciones de nivel de vulnerabilidad en lo que tiene que ver con eso. De hecho, quiero decir que la reforma de ministerios que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, creando un ministerio de hábitat y desarrollo urbano, de alguna forma habla desde nuestro punto de vista del déficit de la gestión en ese caso, y creando además también un ministerio de ambiente que habla más que de políticas específicas que va a llevar adelante, del déficit que ha tenido durante estos dos años de gestión. Sí, nosotros recorrimos, quería responder al honor, Barrio Esperanza con Fabio Kedglas, diputado nacional y especialista en urbanismo. La conclusión que llegamos a partir de recorrerlo con él es que es un barrio que con la contribución del privado y del municipio sería perfectamente urbanizable, pero también lo que han mostrado en Coalición Cívica no solamente es el barrio Esperanza, sino también la zona lindera al frigorífico La Anónima, que está siendo desarrollada, ahí se están desarrollando asentamientos y que no van a tener ninguno de los servicios básicos para poder vivir con un mínimo de dignidad. Y eso es algo que tiene que intervenir y que estamos muy preocupados a que se siga desarrollando porque van a ocupar toda la veda del río o del arroyo y hay que intervenir sobre todo desde el municipio. En cuanto al ambiente, coincidimos con algunas posturas que han tenido desde el bloque de Juntos por el Cambio o de Coalición Cívica, pero hay que ver el camino y los modos para expresarlos. Todos estamos de acuerdo en que Salto necesita corregir el modo en que está tratándose el tema, hay que corregirlo, pero tenemos que hacerlo todos juntos. No puede ser enfrentándonos o echando culpas porque esto viene de larga data y nos tenemos que sentar todos y resolverlo. ¿Y se logra ese diálogo? Digo, justamente para hablar de estos temas que son tan pero tan importantes. Y lo importante es tener puentes, estar dispuesto a hacerlo y después se necesita generosidad para saber cuando una postura está restando en vez de sumar a la unidad. O al consenso. ¿Y su opinión al respecto? No, coincido con Fernando, este es un tema que venimos hablando desde el comienzo, incluso cuando estábamos todos juntos. Consideramos que nuestra postura sobre todo es trabajar en equipo con el Ejecutivo, valoramos muchísimo la postura de directores de todas las áreas a los que entrevistamos en su momento para analizar el presupuesto, por ejemplo. Y bueno, entendemos que hay falencias, por supuesto que las hay, hay falencias a nivel local, a nivel provincia y a nivel país. Hay muchísimo para mejorar pero entendemos que la forma es con el diálogo y con el respeto y no con la denuncia constante y mostrando como el enojo, porque eso no conduce a nada y ya sabemos también que por más fuerza que tenga una sola postura, si no es todos juntos no se avanza. Pero digo, ¿hay un proyecto específico para intentar aunque sea o empezar a solucionar el tema o aún no han propuesto y no han encontrado la forma de ir mejorándolo? ¿Te referís a lo ambiental? Sí. Estamos trabajando en eso, estamos todos juntos justamente trabajando en eso, informándonos bien en cada área que es lo que está pasando y a nivel local todas las falencias que hay para poder llevarlas a cabo y hacer las gestiones en provincia para que se puedan ir arbitrando los medios necesarios para solucionar cuestiones acá. Perfecto. Bueno, sabemos que también tienen una reunión con otras instituciones, entre ellas el Hogar del Niño, digo también esto es importante, sabemos que el Hogar del Niño además es una institución muy importante para nuestra ciudad. ¿Hay una idea, un proyecto o una propuesta diferente tal vez en el día de hoy o en qué se basaría la reunión? La reunión es principalmente para, estamos al tanto de algunas situaciones y dificultades que tiene una institución tan respetada y que hace un trabajo tan importante y el criterio fue venir a ponerse a disposición para ver la mejor forma de colaborar con ellos, pero sobre todo conociendo de primera mano algunas de las situaciones y problemas que tienen.